Me complace mucho anunciarle al país y preciso aquí desde nuestro río Magdalena que como hombre del Caribe, como colombiano, estamos cumpliendo esos retos que asumí desde la dirección ejecutiva de Cormagdalena. Que en este proceso de salvemos el río, hemos liquidado el contrato 001 del 2014, suscrito con Nabelena. Como también debo contarles que hemos dado unos pasos firmes y certeros para responderle a los colombianos tal como se lo merecen y lo estaban esperando. Con esta liquidación estamos asegurando los recursos públicos correspondientes al préstamo del Banco Agrario. Y estamos ordenando trasladar desde la fiducia los más de 120 mil millones de pesos que corresponden al 100% del valor del crédito más los intereses causados hasta la fecha. Es de esta manera que vamos a salvaguardar en su integridad los dineros prestados. Estamos realizando estas acciones con firmeza y transparencia para que este caso de Nabelena no se vuelva a repetir. Este es un capítulo que nos duele a todos los colombianos, pero que ahora nos permite poder salir adelante con un nuevo proyecto sostenible. Y así habremos cerrado este doloroso capítulo, que nos deja unas enseñanzas, nos deja unas herramientas para poder construir una nueva historia, una nueva historia de competitividad, de desarrollo, de medio ambiente y para nuestra gente. Gracias. 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 Gracias.